Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. No sé cuándo estarán viendo esto. Mi nombre es Sergio Marchi. Hago un programa de radio, o así, un programa de radio antes de la pandemia, llamado Futuro Imperfecto. Cuando volvamos al aire, seguramente cambiaremos el nombre. Estuve haciendo unas entrevistas imperfectas, pero hoy tenía ganas de reservarme un pequeño lugar para mí para hablarles de este disco maravilloso que cumplió ayer 50 años. No sé si lo ven bien. El disco se llamó Blue. Es el cuarto disco solista de Johnny Mitchell. Es uno de los mejores discos de la historia, según muchos críticos. No es mi favorito. Yo entré a Johnny Mitchell por otro lado. Cuando salió Blue, yo tenía unos 8 años. No tenía la menor idea de quién era Johnny Mitchell. Bueno, hoy soy un admirador de su obra. Y además, bueno, es un disco que tiene mucho que ver con el año 71, porque también las mujeres ahí sacaron dos discos muy fuertes, muy potentes, que hacían ver que, bueno, que la mujer no era segunda de nadie. Uno de ellos era Tape Tree, de Carole King, que salió en febrero del 71. El otro es Blue, de Johnny Mitchell, que era una cantante, sigue siendo una cantante canadiense, solamente que ahora está semi-retirada por algunos problemas de salud, que venía con una historia dura de vida por detrás. Había sido madre de una hija a la que tuvo que dar en adopción en Canadá. No la podía mantener. Después de eso decidió cambiar de aires y se fue a California. Décadas más tarde pudo reencontrarse con esa hija y recuperar algo del vínculo, incluso, bueno, convertirse en abuela. Pero cuando Johnny Mitchell llega a California, al mismo tiempo que Neil Young, otro canadiense, a fines de los años 60, Johnny Mitchell se transformó enseguida en una mujer adorada por todo el ambiente, porque tenía cualidades que lo hacían única. Era linda, era inteligente, tenía mucha gracia, tenía mucha ironía, una voz de oro, una musicalidad sorprendente que le permitía acompañarse con la guitarra o con el piano. Era una más de esa gran pandilla de cantautores que se dieron cita en la California a los finales de los 60, a principios de los años 70. Pero, por sobre todas las cosas, Johnny Mitchell fue una compositora que no necesitaba de ayuda para hacer sus cosas, para crear sus canciones. Ella era un mundo en sí misma, sin embargo, tuvo muchas ayudas, claro está, de hombres, de mujeres, de toda la gente que creaba el ecosistema californiano. Bueno, Blue fue el cuarto disco de la carrera de Johnny Mitchell. Esa carrera comenzó con el disco Songs to a Seagull, canción a una gaviota, del año 1968, que produjo uno de sus tantos novios de aquel entonces, que fue uno David Crosby. Al año siguiente, en el año 69, sacó Clouds, que era un disco más oscuro, donde mostraba que podía desarrollar su obra hacia otros lugares. Y el tercero se editó en el año 1970 y se tituló Ladies of the Canyon. Supongo yo que son las damas del cañón, porque en California, y sobre todo en Los Ángeles, que es donde yo vivía, hay varios lugares que son como cañones, o se los llaman cañones y son como grandes avenidas. Por ejemplo, el Topanga Canyon, que es el que creo que alude la canción, que es un lugar donde vivían muchísimos músicos. Al igual que Laurel Canyon, que es más una calle serpenteante, que te comunica desde Mount Holland Drive hasta el Sunset Boulevard, y te lleva a West Hollywood, un lugar lindísimo. Pero me parece que el cañón donde ella vivía, ¿era Topanga o era el Laurel Canyon? Preguntas que quedan en el tintero de la precisión. Cuando llegó el momento de grabar el cuarto disco, Johnny Mitchell estaba atravesando un momento emocional muy difícil, muy complejo. De ahí viene el título. Blue no es solo por el colore, también por la tristeza. Es un disco blue el que condensa un estado de ánimo de Johnny Mitchell, que se había separado de una pareja muy importante, que era otro cantautor llamado Graham Nash. Y para despejar su cabeza hizo lo que ya había hecho alguna vez, que es irse de viaje, se fue al mar Mediterráneo, y ahí unos días más tarde desde la isla de Formentera le envió un telegrama a Graham Nash diciéndole que la relación había terminado. Con mucho dolor por parte de ella y seguramente también por parte de Nash. En Blue hay canciones que aluden mucho a ese duelo de Johnny Mitchell por esa relación. También habla de una relación pasajera que tuvo ahí en las Islas Griegas, y parecería aludir a un breve romance que tuvo posteriormente ya, cuando había regresado a California, con otro gran cantautor de aquel tiempo y de todos los tiempos, que es James Taylor, que tocó varias guitarras en temas de Blue, que se podría decir que es un disco confesional, tal como lo fue Tapetri, solamente que Tapetri Tapiz de Carole King tenía quizás una onda un poco más hogareña. Blue es un disco de viaje, de cielos abiertos, del mar Mediterráneo, y también de la ignorancia de California. Acá traduje algunas reflexiones volcadas en forma de letra, que cantó Johnny Mitchell, por ejemplo. Estoy en un camino solitario, viajando, viajando, viajando. Todo lo que quiero es que nuestro amor saque lo mejor de vos y de mí. Este es el tema All I Want, el que abre el disco. Otro tema en el que parece hablar de Graham Nash, dice, es mi sol en las mañanas, mis fuegos artificiales en la noche, es el acorde más cálido que jamás escuché. No necesitamos un papel de registro civil. Hablando también de algo que en la época no era tan habitual como era la convivencia sin papeles. Otra canción, ya hablado del mar Mediterráneo, dice, el viento viene desde el África, anoche no pude dormir. ¿Sabés que es difícil irme de aquí, Carrie? Uno de los personajes y una de las canciones más lindas de Blue. Sabés que es difícil irme de aquí, Carrie, pero en realidad no es mi hogar. Mis uñas están sucias, tengo alquitrán de playa en mis pies y extraño mi ropa blanca limpia y mi elegante colonia francesa. Un poco de ironía aplicada a sí mismo. También, bueno, la canción Blue, que parecería hablar de Graham Nash también, dice, triste, las canciones como tatuajes. Muy linda imagen poética. Y después sí, de esa relación pasajera, canta en otra canción. Dice, conocí a un sureño en una isla griega que bailaba muy bien el baile de las cabras. Me devolvió una sonrisa, pero se quedó con mi cámara de fotos para venderla. El pícaro rojo, porque era un redneck, habla de un redneck. Redneck son los trabajadores que suelen trabajar al sol y que tienen el cuello rojo ardido por el sol. Por eso se le llama redneck. Entonces dice acá, el pícaro redneck cocinó buenas tortillas y guisos y podría haberme quedado con él allí, pero mi corazón clamó por ti, California. Ya era hora de volver. Y después otro tema, que hasta Harvey Hancock hizo un disco que se llamaba The River Songs o The River Tapes, que hablaba del tema River de Johnny Mitchell, que eran todas las canciones de Johnny Mitchell tocadas por Harvey Hancock. Es un disco que no tiene tanto tiempo de editado. Pero en el tema River, dice Johnny, desearía tener un río tan largo que le enseñara a volar a mis pies. Desearía tener un río en el que pudiera patinar. Dice que mi chico tuviera que decirme bye bye, tuviera que despedirse. Blue es un disco valiente, es un disco de una cantante que no tiene miedo de contar lo que siente, que no tiene miedo de su feminidad y que tampoco tiene miedo a los hombres. Es un disco que tiene 50 años y que claramente se adelantó a su tiempo. Y es un disco que recordamos porque Johnny Mitchell continúa viva, aunque no activa. Una CV la tuvo a maltrado en los últimos años. Pero quién sabe, quizás aparezca Cantando por Instagram, que es una red que ella utiliza mucho, la pueden seguir. Y tenía ganas de hacer algo sin entrevista. Entonces me di el gusto de hablar de Blue, que es un disco que también influyó mucho sobre el rock argentino. De hecho fue el disco por el cual toda una generación, Leon Gieco, Charlie García, Nito Mestre, María Rosa Llorio, mucha gente reparó en Blue. Y en Johnny Mitchell, que es considerada una diosa en el reino de los músicos. Gente, hasta acá mi charla sobre Blue. Espero que los que no conocen tengan un poquito de curiosidad y escuchen el disco. Y los que lo conocen saben que van a volver a disfrutarlo en cualquier momento. Mi nombre es Sergio Marchi. Te espero aquí el miércoles que viene con alguna entrevista o con alguna otra historia. Que estés muy bien. Cuídate y usá barbijo en la calle, por favor.